Tras la emergencia que se vive en el mundo por el COVID-19, algunos turistas en el país tomaron la decisión de quedarse. Tal es el caso de una familia de franceses que tomaron la decisión de estar en Pavones de Golfito, un lugar que lo consideran más seguro que su país. Hace un mes cuando empezó este, estamos en México, y cuando nos supimos que iba a pasar y que tal vez la frontera podría cerrar, en este momento empezamos a pensar de venir aquí con nuestros amigos, que era el propósito del viaje cuando estamos en México todavía. Entonces, desde este momento cruzamos sin parar, casi, desde San Cristóbal de la Casa hasta aquí. Está mirando porque lo voy a decir recién en la radio, una pequeña radio web francesa, y que justamente contar este viaje, porque fue un poco loco la manera, porque era como el 10 de marzo, y que nos supimos que, bueno, va a pasar una cosa, y tal vez mismo Europa podría cerrar, porque Europa, Francia, cerró el 17 de marzo. Ellos mantienen comunicación con su familia en Francia. Familia, no, mejor soy aquí para ellos, como me llaman ahora, en Francia es terrible, es como la gente moría en los hospitales, que no hay más lugar para los cadáveres, para llevarles afuera, como es un momento donde tenemos que estar solidarios con los países que no lo están pasando tan bien como aquí, y estar solidarios todos. ¿Qué va a pasar con usted? Con nosotros no es tan difícil como podría pasar en Francia, somos bien, hay frutos aquí, hay agua, como no estamos los más que necesitamos ayuda por el momento, solo pensar en la familia y en la gente alrededor del planeta que están con este miedo, y que somos solidarios. Estos turistas esperan que pronto se normalice la situación.